El gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que el Issste se ha consolidado como una institución para servirle a México, a las familias y a los trabajadores en momentos difíciles como los recientes hechos originados por el huracán Matz y el sismo del 19 de septiembre. Lo anterior fue expresado durante la sesión del Consejo Consultivo Ampliado del Issste, donde se dio a conocer que para mitigar los efectos de ambas contingencias se otorgarán 6.500 préstamos con una inversión de 236.2 millones de pesos. Me parece que la llegada de estos créditos son muy importantes. Yo quiero agradecerle mucho en este caso a todos los que han contribuido para que podamos hacer este arranque de apoyos de créditos. Por eso, Florentino, en tu carácter de funcionario del Issste, siempre interesado en hacer las cosas correctamente como lo has demostrado en tu vida pública, eres bienvenido. junto con el grupo de funcionarios que hoy dan arranque en esta, diríamos, etapa tan necesaria e importante. El Issste vive otras condiciones. Hoy es un Issste más organizado, es un Issste con más poder económico y mejor organizadamente, económicamente y también, por supuesto, con aspiraciones a mejorar. El delegado del Issste, Mario Moreno Arcos, que además es mi amigo, mi amigo personal, hemos sido compañeros, colaboradores en diversas etapas de nuestra vida. Mario tiene todo mi apoyo, tiene toda nuestra confianza y estoy convencido que debemos de vivir una buena etapa en el Issste en Guerrero. Por eso les saludo a todas y todos. Quiero comentarles que de todos los asuntos de ustedes, el más interesado es el gobernador. De decirles que tienen mi respeto, que tienen mi reconocimiento, mi querido Florentino, y que el gobernador del Estado les saluda a todos ustedes. Y que creo que es un buen momento para mostrar nuestra solidaridad con nuestros paisanos, hombres y mujeres. En su intervención, el director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Issste, Florentino Castro López, detalló. Estaremos muy atentos a cualquier demanda de su parte para apoyar a algún municipio, a algún sector de derechohabientes que necesitará apoyos adicionales. El delegado del Issste en Guerrero, Mario Moreno Arcos, reconoció la dedicación que ha empeñado el gobernador Héctor Astudillo Flores para atender a los guerrerenses que fueron afectados por ambos fenómenos naturales. También informó que han realizado un recorrido por clínicas y hospitales para identificar si alguno tiene daños estructurales que pongan en riesgo al personal médico y derechohabientes, informó Mayra Seferino.